El dolor de esta familia, cuida a su familia, cuídalos a cada uno de ellos, Señor, a todos los que están aquí en este momento, Señor, a sus hijos, a su familia, ayúdanos, Señor amado, a poder establecer tu justicia, y te pedimos en esta hora que los que hicieron este crimen puedan arrepentir.